Oh noche santa, hermosas las estrellas El cielo irradia un feliz resplandor Cual si quisieran ser mensajeras bellas Del nacimiento de nuestro Señor El mundo es obscuridad vacía Viviendo en pecado, esclavitud Gloria a Dios Brilló un nuevo día Oh noche divina En que nació Jesús Divina noche de Navidad Desde esa noche la humanidad creyendo Con humildad vienen al niño a adorar Como en antaño los reyes del oriente Con humildad le adoraron también Ven, ponle a sus pies Con júbilo ferviente Cantemos con el coro angelical Gloria a Dios Gloria a Dios En que nació Jesús Divina noche de Navidad De Navidad De Navidad Que llaman Que llaman De Navidad De Navidad Gracias.